¡Suscríbete! 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 Se mantiene Yori Capone seguido. Cambiando ventajas, Yori Capone en la primera posición. Para que salga de Rui. Y ahora Román. Y a sexta Vladimir regalado en la tercera posición. Y ahora se mantiene en la tercera posición. Al peán, no es la granja de la tercera. ¡Adiós! Y está el mayor mayor del Bebo. Capone se mantiene la primera posición ante los entas. Y ahí está el Granja de Rui. Esa es la posición para medir el lado. ¡Apliando ventajos en la zona de la primera posición! ¡A teoría de la segunda posición! ¡A teoría de la segunda posición! ¡Se pega! ¡Se regalaba! ¡Se ve en la tercera posición! ¡Ay, sí! ¡A teoría de la segunda posición! ¡Vámonos esperadores serán! ¡Segúen! ¡Vámonos esperadores! ¡Vámonos esperadores! ¡Se le vayan a Vladimir en la tercera posición! ¡Bámonos esperadores! en la segunda posición bladimil ahora se pone en la primera posición pasa bladimil pasa gualinieve ay piña la segunda y la posición no pero mientras tanto se ubica pone en la primera posición con una amplia ventaja aquí está la piña en la segunda y tercera posición bladimil última vuelta señores última vuelta en la primera posición de la mayoría de japones última vuelta segunda posición gualinieve tercera posición bladimil regalado aquí está la piña una más del fin niño rey y una más